Machete, 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 machete Machete, machete, píllala con fle, machete Machete, 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 píllala con fle, machete Machete, 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 machete Sa nossoskarte animal, a la suerte límite con animal Bárate el cariño corporal Machete iso ce ACLAM, vení cor poi mi pajamas La presión del Gavilán, ahora que el tallete se voltea Nada, 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 que sacuda, no me ponga en duda Esta mano es picúa, me llevo en la grúa Sofía y pitona, te aplico la condición en la zona Pa' que se sienta mi nivel, te esperaba una flor que quiere Machete, 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 machete Y ya la compré, juro Machete, machete, machete Y ya la compré, juro Más, tú no estás amarrada de ningún jinete Dime, papi yo no tengo grillete Pues como en esta noche me quedo cada un paquete Que papi yo no tengo grillete Tu, tu, tu para qué tal, tu, tu para qué tal, tú estás buscando suerte Mami, papi yo no tengo grillete Tire la gasolina pero te cheque el aceite Que papi yo no tengo grillete Ella quiere que la sobe, quiere hacer la manita porque suelta la pone Donde quiere que la toque, tú lo sabes que si tienes vara para los tiburones Cuando me despegue me dirá la noche que me quiere para que yo no te la vida la abandone Daría que no se pone, seguro que si ella quiere Masiete, 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 y ya la compré Masiete, 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 y ya la compré Dale mamá los tobillo, que te consigue seguir yo Mara mía el socio lo mato con medio pocillo ¿Qué te pasa lo que yo? ¿Quieres ser como yo? Cuando tú te ibas ya venía a jugar y a mi ya Más, tú no estás marrado en ningún jinete Papi yo no tengo billete Pues vamos esta noche me quiero dar un paquete Papi yo no tengo billete Papi yo no tengo billete Tire la gasolina pero te echa el aceite Papi yo no tengo billete Píllala con tres muros Machete, 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 machete Píllala con tres muros Píllala con tres muros Los animales, Buzzi, Rattini y Urba Ready, man Los hombrones coming soon Cartel ¿Qué te pasa lo que ya? Del flow imparable